¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. Amigos, no saben la felicidad que tengo de estar aquí grabando a punto de editar en un futuro. Es que no sé ni cómo explicarles qué fue lo que pasó. La verdad es que era una mala idea hacer una maratón de lectura justo en estas fechas porque yo estaba concluyendo con mi semestre escolar y pues llegaron los ordinarios, los exámenes finales, los proyectos, los ensayos, las investigaciones y todo se pausó. No pude seguir leyendo, no pude seguir creando contenido porque yo sabía que me iba a centrar en eso e iba a ser muy irresponsable con mi escuela entonces tuve que elegir a la escuela. Pero bueno, no importa porque ya terminó y el contenido habitual regresa ahora con un tinte navideño durante el mes de diciembre y por eso les traigo para empezar el wrap-up del mes de noviembre que realmente ya conocen y también las actividades que tendremos durante esta época navideña para que no se pierdan de ninguna. Así vamos a empezar con los libros del mes de noviembre. El primero que leí fue Landline por Rainbow Rowell que seguramente ya saben que leí por el video que hay pero si quieren pasarse a verlo, ahí voy a hablar muchísimo más de esta historia que fue una relectura que me gustó bastante. La verdad es que me hizo recordar por qué me gusta tanto Rainbow Rowell por qué disfruto tanto de sus historias y yo no sé por qué a la gente casi no le gusta este libro cuando siento que es el mejor que ha escrito. Por ahí me preguntaron que dónde compraban el libro yo no sabía que ya estaba como descontinuado entonces se encuentra muy difícilmente pero créanme que está muy barato yo lo he visto en $80 pesos en Gandhi todavía y en $200 pesos más o menos en Amazon vale totalmente la pena sobre todo para estas fechas navideñas es una historia padrísima con un romance más maduro un realismo mágico muy bien trabajado y se me rompió el corazón mucho con este libro pero al mismo tiempo fui un poco más consciente y empática con Georgie y la posición en la que estaba entonces no sé fue una lectura muy bonita súper rápida porque la disfruté un montón y lo recomiendo altamente. El segundo libro que leí seguramente ya saben cuál es también es Shiver por Maggie Steve Butter que si vieron mi video sabrán que fue una tortura terminarlo muchas personas me preguntaron que por qué lo seguía leyendo si ya no quería normalmente soy de las personas que puede soltar un libro y ya, o sea, no tengo ese remordimiento de decir no, tengo que terminarlo o sea, para mí es fácil soltar una historia y ya no volver a agarrarla no me pasa nada pero con este libro pasaba algo muy extraño era una situación de estoy desesperada porque la historia no avanza y siento que no hay un desarrollo pero al mismo tiempo quiero ver qué está haciendo la autora con todo este desastre y cómo va a darle un final porque yo la había leído antes hace muchos años pero no recordaba la historia y entonces cuando terminé el libro me di cuenta de que por algo no había continuado con la trilogía o con la saga no sé qué sea y bueno ahora sé que ya nunca la voy a continuar la verdad es que si tenía interesantes lo perdí totalmente aunque dije en el video que probablemente quería leer Linger para ver como qué hacía la autora no estoy muy segura de hacerlo tal vez lo haga pero en un futuro muy lejano y bueno solo les puedo decir que si quieren conocer a Maggie Steve Butter definitivamente no lo hagan con este libro porque no, se les va a caer un montón mejor háganlo con The Raven Boys y van a ser muy felices porque con estos libros por favor no el tercer libro que leí durante este mes fue Renegades por Marisa Major que de verdad es una lectura que me tiene súper feliz porque si en Shiver estuve a punto de caer en un bloqueo lector Renegades me salvó un montón de veces de hacerlo la verdad es que estoy muy feliz de haber leído el libro más que nada porque yo había rechazado esta lectura hace muchos años por malos comentarios reseñas negativas y al final dije oye pero ¿por qué no hago yo mi propia opinión? al final soy la reina de las opiniones impopulares seguramente me va a gustar y tuve razón me gustó bastante si tengo que estar de acuerdo con muchos comentarios que dicen que es un libro extremadamente introductorio uno puede sentir que la historia avanza a pie a paso de tortuga o sea súper lento y como que la acción está muy rara porque no hay un clímax así que yo diga no me emocionó muchísimo pero al mismo tiempo era una historia que me seguía como llamando a leer aunque el twist más grande de todo llega al final y es como un cliffhanger que nos hace querer leer el segundo libro entonces no sé entiendo mucho por qué a la gente no le gustó y por qué le desesperó pero al mismo tiempo fue una historia que disfruté mucho porque ya conocía a Marisa Mayer y aunque es una Marisa muy diferente en esa trilogía la verdad o sea la desconocí de a ratos todavía podía sentir que estaba en contacto o que ya entendía a la autora me gusta mucho la manera en la que inicia la historia la forma en la que los personajes se encuentran tan rápido a pesar de que tal vez no es como un encuentro muy sensacional o un encuentro que vaya a causar como no sé algo simplemente es un encuentro y ya y además me gustó muchísimo el mundo que crea Marisa me gusta mucho haber leído por primera vez algo de superhéroes me gustaron mucho los personajes los poderes que les da porque la verdad es que cuando leí como el índice por así decirlo que tiene como el vocabulario de superhéroes que da aquí Marisa yo sentía que los poderes eran como muy burdos ¿no? o sea convertirte en mariposas hacer que la gente se duerma pero una vez que los veía en acción la verdad es que estuvo padrísimo disfruté mucho la historia y como este libro la verdad es que sí me dejó con ganas de muchas cosas yo sentí que había un avance mucho más rápido de todo sí estoy esperando muchísimo de archienemigos entonces pues a ver qué tal va y ya me han dicho que supernova voy a la cabeza entonces estoy muy emocionada y ya quiero leer los siguientes libros y el último libro que leí durante el mes de noviembre es más bien una historia y se trata de Heartstopper un libro que ya todo mundo ha leído ya me tenía casi hasta el que que en redes sociales y finalmente me di la tarea de buscarlo de checarlo en tapas lo leí en inglés la verdad es que no sé hasta dónde leí o sea yo leí toda la historia hasta lo que ya lleva la autora ahorita entonces no sé si este ya es incluso el volumen 3 creo que sí es una historia entre dos chicos que se conocen se enamoran es muy linda es muy cute super arcoiris amor fantasía felicidad no hay muchos obstáculos entre ellos no hay dificultades todo es lindo todo es amor y paz y ya o sea yo pensé que me iba a gustar más la historia porque ya saben que yo soy así super de romance empalagoso meloso pero no me voló la cabeza como hubiera pensado me gustó la disfruté porque es linda y ya o sea no fue algo trascendental no es una historia que realmente pueda decir que disfruté así como wow no sí me emocioné muchísimo simplemente fue como de ay qué lindo y ya eso fue toda mi reacción y ya creo que no hay más que decir de heartstopper esos fueron todos los libros que estuve leyendo durante el mes de noviembre fueron pocos pero al final creo que disfruté bastante mis lecturas y ahora sí vamos a pasar con una parte importante del video que son las actividades que tendremos durante el mes de diciembre para empezar como ya deben de saberlo cada año participamos en lo que es el navidazón por las chicas del club de amor a primera línea sé que hay más maratones ahorita navideños pero lamentablemente yo no me pude unir por las fechas de mis exámenes entonces nada más me voy a unir al navidazón pero esto ya es casi una tradición es padrísimo la verdad las actividades que ponen las chicas los retos los juegos todo tiene una imaginación muy cañona y espero que ustedes también puedan unirse actualmente estoy leyendo Archienemigos por Marisa Meyer que es la segunda parte de Renegados y seguramente si termino este libro rápido voy a unirme a la lectura conjunta de Braulio que está leyendo Supernova ahorita no prometo nada a Braulio pero lo voy a intentar con todo mi ser porque sí quería unirme pero al final los exámenes no me permitieron estar con ustedes en esta lectura después a partir del día de hoy justamente voy a estar leyendo al otro lado del océano por Tajere Mafi en la lectura conjunta de mi amiga al aliarse que va a estar muy padre la verdad es que nunca me he unido a una de sus lecturas conjuntas entonces eso me emociona bastante porque sé que hace mucho contenido y hace muchos videos y este es un libro que yo ya tenía programado desde el Reading Rush pero no alcancé a leer entonces estoy emocionada por eso no sé mucho de la historia voy a entrar realmente a ciegas y eso también me tiene muy emocionada luego a partir del 14 de diciembre vamos a estar leyendo The Cruel Prince por Holly Black esta es una lectura conjunta ser organizada preparada programada todo fue muy espontáneo muy improvisado porque Sophie estuvo diciendo que iba a leer este libro a partir del 14 para que fuera como de los últimos libros de este año y yo dije ah yo también lo tengo pendiente me uno a ti y de pronto salieron más chicos y chicas del BBB que querían leerlo que al parecer también lo tenían como súper pendiente y o sea será una lectura conjunta de la nada la verdad es que es muy improvisado todo pero yo creo que va a estar muy padre yo voy a hacer las plantillas pero todavía no las tengo seguramente cuando las tenga las voy a tener en mi Instagram o más bien las voy a dejar en mi Instagram para que se pasen a verlas y se puedan unir a esta lectura que es muy express porque va a ser durante las últimas dos semanas de este año y por último voy a estar leyendo algo que me atemoriza muchísimo es esta bestia The Priory of the Orange Tree por Samantha Shannon como les explico es que saben siento que menciono mucho a Sofía en el canal igual que muchos de mis amigos pero tal vez ustedes no son conscientes del peligro que es Sofía Sofía representa realmente un gran peligro a la comunidad a los lectores yo les quiero recomendar su canal pero al mismo tiempo me da miedo que entren a él porque saben su fangileo es muy peligroso uno entra a su canal muy feliz por ver sus reseñas y sale necesitando cada libro que ella lee y cada libro que le gusta entonces de verdad cuiden su cartera alrededor de Sofía este fue un libro que ella recomendó que le encantó que le fascinó y entonces yo dije tengo que comprarlo lo presento súper bonito me da mucho miedo leerlo pero afortunadamente no lo voy a hacer sola lo voy a hacer con Ozzy mi amiga Daniela Osorio va a unirse a mí en esta lectura vamos a estarlo leyendo todo el mes de diciembre si me da miedo por el tamaño porque está en inglés porque es fantasía pura más que nada entonces deseenme mucha suerte Sofi te amo pero ya por favor ya no puedo más con los libros espero que me guste bastante tal como tú me lo prometiste y también si ustedes quieren leer este libro y lo tienen pendiente y les da miedo mándenle un mensaje y seguramente pueden unirse a nosotras sin ningún problema y bueno amigos eso es todo por el video de hoy estoy muy feliz la verdad con todo lo que va a pasar durante este mes espero que todo se logre y también que disfruten mucho de los videos navideños que van a estar saliendo en el canal ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose comentando dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores yo soy del canal volando entre letras y nos vemos a la próxima adiós chau